Habíamos tenido una experiencia en Acapulco en un restaurante con mamá que la ambulancia tardó una hora en llegar y mamá desmayada en el piso. Semana o este mes, me vale. Estaba en un peito interno dentro de mi cabeza de... Fue en el mes de noviembre del año 2020 que el reconocido actor Alexis Ayala fue fuertemente criticado por sus fans luego de que enviara a su madre, Doña Elina Pino, a una casa de retiro. Y ahora a casi dos años de haber tomado esa decisión, el reconocido histrión, estuvo presumiendo una fotografía con su madre a través de las redes sociales, donde justamente sus más de un millón de seguidores estuvieron entonces debatiendo de si fue una correcta decisión o no enviarla a esa casa de retiro. Recordemos que Doña Eli, como muchos le dicen de cariño, se pese de una difícil enfermedad que hizo incluso que ella viviera una severa caída, razón por la que justamente Alexis Ayala estuvo asegurando que él no tenía el tiempo necesario para cuidar a su madre y estuvo entonces tomando la decisión de enviarla a esta casa de ancianos. Sin embargo, el actor estuvo demostrando desde el principio que simplemente las críticas que hagan en su contra son cosas que no le importan. Pues a pesar de haber dicho que no tenía tiempo de cuidar a su madre, hemos visto cómo el reconocido actor no ha parado de compartir sus lucos y placeres que vive precisamente junto a su novia que es 28 años menor que él. La fotografía que compartió el actor a través de sus redes sociales se puede ver entonces cómo él y su hija Roberta están visitando a Doña Eli en el asilo. Y aunque muchos aseguran que su visita fue simplemente para aparentar, el actor aprovechó la ocasión de mostrar entonces todo el amor que dice sentir por su madre. De hecho, como te mencioné al principio del video, cuando el actor ingresó a su madre en este recinto, fue severamente criticado, porque como es de conocimiento público, este tipo de lugares no suelen tener muy buena fama. Y en muchas ocasiones han destacado particulares casos como el de la abuelita de Thalía que recibió malos tratos del personal que reside en este tipo de lugares. Pero el actor, con tal de mantener su conciencia tranquila, estuvo destacando que este lugar era el mejor lugar para atender a Doña Eli. Y es que, como te mencioné también anteriormente, la madre del reconocido actor, desde una difícil enfermedad, que justamente fue lo que el actor aseguró, lo llevó entonces a tomar la decisión de llevarla a ese lugar. Sin embargo, el principal pretexto del actor para no cuidar personalmente a su madre fue justamente la falta de tiempo, lo que evidentemente queda en tela de juicio, porque hemos visto cómo a través de las redes sociales, este reconocido actor se ha encargado de compartir todos los lujos, viajes y placeres que vive al lado de su novia. Y ahora el resto de la familia del actor se ha mostrado notablemente disgustada con las decisiones de Ayala, pues justamente mientras él vive relajado paseando con su novia, su madre vive sus últimos días encerrada en ese triste lugar. Recuerda que si te gustó este video, puedes seguirnos dándole clic acá arriba y así formar parte de nuestra comunidad. Nos vemos en la próxima ocasión.